Música Continuamos con esta entrega de Noche de Luz En la más reciente edición de Miss Universo, la República Dominicana dejó su nombre muy en alto Nuestra representante formó parte del selecto grupo de las 10 semifinalistas del evento de belleza más famoso del mundo No muchos saben que ella es actriz, técnico en enfermería y profesora de inglés Lo cierto es que con un hermoso vestido blanco que resaltó su bella piel morena, su sincera sonrisa y su brillante inteligencia El mundo conoció a Yaritza Reyes Bienvenida a Noche de Luz, Miss Universo, la República Dominicana Qué bueno tenerte y sobre todo saber qué se siente cuando la llaman a uno en Miss Universo entre las 10 semifinalistas Gracias, gracias a ustedes por la invitación Y en ese momento que dicen República Dominicana entra en las semifinalistas Es como que uno se llena de emoción, uno se llena de energía porque es que no es solamente Yaritza Reyes Es una nación completa, es todo un pueblo Es saber que pude llevar a mi país lejísimo, lo pude representar de la manera que quería Lo dices con conocimiento de causa, pues aquí todos estamos de la misma forma Creo que en ese momento la dominicanidad brota por los poros Te sentiste respaldada por el público, los mensajes Sé que desde que llegaste estabas entre las favoritas Me sentí muy bien, de verdad El apoyo que tuve por parte de los dominicanos y las personas de otros países Que no tuvieron contacto directo conmigo fue grandísimo Yo recibía muchos mensajes, que notas de voz, que fotos Incluso unas personas en Islandia, si mal no recuerdo Hicieron un tractor mi nombre y lo pusieron como en una construcción que tenían Y yo me sorprendí muchísimo, yo decía Pero dominicanos en Islandia No, 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 irlandeses Wow Directamente, y esto de donde sale Y fue mucho, me encantó Eso lo que hacía era que me llenaba, me daba más energía y más deseo de seguir adelante Hay muchos mitos, mitos y realidades dentro de los concursos de belleza Bueno, yo no puedo ser juez y parte porque provengo también del mismo sitio Sin embargo, se decía que en tu año la corona no estaba puesta para ti Que había otra prefeída Pero por otro lado dicen, fue inteligente llevar a una mujer morena, bellísima A un país como Rusia, donde las morenas gustan mucho ¿Qué hay de cierto? ¿Estaba el año para ti? ¿No estaba para ti? ¿Había otra favorita en ese año? Bueno, Dios sabe lo que pone sobre uno Ese año, gracias a él mismo, la corona pudo recaer sobre mí Yo traté de dar lo mejor de mí Yo traté de hacer lo que yo sabía Y gracias a él, en el día de hoy Puedo representar orgullosamente a mi país Que es sin duda una alegría Eso me embarga, eso me da como el deseo de todavía seguir más Y dar lo mejor de mí Porque sé que represento una nación de muchos valores Represento a tantas jóvenes Represento a lo que somos nosotros ¿En qué crees? ¿Crees una suerte? Yo creo en Dios Yo creo en lo que Él pone para nosotros No es solamente como la suerte También trabaja el esfuerzo Las cosas que uno va haciendo Uno mismo se va creando su camino Y poniéndose en manos del Señor Va a conseguir las cosas que desee ¿Todavía es un sueño de niña ser reina? ¿Lo soñabas cuando estabas pequeña? Fue algo que se fue desarrollando en mí No es como que nací siempre como con la idea de Quiero ser reina, quiero ser reina Es a través de la experiencia Es a través de las cosas que fui viviendo Yo entré en el arte cuando tenía como unos ocho años Empecé cantando en el coro de mi iglesia Y después de ahí fue como que luego baile, que teatro Y se fueron desarrollando las artes en mí Y luego el modelaje Y a medida todo fue como que llegando Todas las cosas se vieron Y hoy puedo decir que soy reina de belleza de la República Dominicana ¿Te reconocías bonita siendo pequeña? ¿Cuándo descubriste que eras una mujer hermosa? Yo creo que yo de siempre me sentía así como Bonita porque nosotros somos bellos Mi mamá me lo decía Mi mamá me lo decía de siempre Y todos nosotros debemos de sentirnos bien con lo que somos Eso es lo que yo creo Esa es mi manera de sentir y manera de pensar Siempre tuviste tu autoestima muy en alto Traté de llevarla bien equilibrada en cualquier cosa que hiciera Dices que te gusta mucho el mundo del arte Y que se te va muy bien lo del coro de la iglesia Pocas gente sabe que tú sabes cantar y que lo haces muy bien Quizás te vemos perfilada por el mundo de la música o de la actuación Bueno, hasta ahora se está desarrollando lo de la música Yo lo que siempre he tenido en mente es la actuación Siempre me ha gustado He podido hacer tanto extra como figurante en películas dominicanas Estuve en Quien Manda Estuve en Arroba Y entonces son cosas que me han gustado Lo que quiero seguir también desarrollando ahora Me dicen que eres muy buena Bueno, estamos trabajando Estamos trabajando en ello Vamos a seguir desarrollando Pienso seguir estudiando la actuación No pienso detenerme Porque creo que las cosas uno las va haciendo A medida se va instruyendo Y así las puedes enseñar Dices que te gusta más la actuación que la música Pero que se está concretizando la música Porque estás haciendo un disco ¿Da alguna brindicia? No estamos mirando la posibilidad de hacerlo Porque la música yo siempre lo he sentido como algo tan personal Es algo que me libera Y bueno, tener también la oportunidad de como Mi República Poder exponer eso al mundo también sería muy bueno ¿Qué tipo de música te gusta? Yo siempre voy por cosas así bien tranquilas Las baladas me gustan mucho Pero también está el pop y cosas así Aunque sin dejar de lado Si lo haría también trataría de poner una fusión Del merengue y de los ritmos típicos dominicanos Yo sé que una reina tiene que estar preparada para todo Claro ¿Estás preparada para improvisar un pedacito de alguna canción que te guste? Que la gente pueda escucharte a capela Bueno, vamos a ver Te regaló una rosa No encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé ¡Bravo! Te gusta la música tranquila Pero apostaste por una bachata Y uno de los grandes Uno de los grandes de aquí De nuestra patria Uno de los grandes de nuestra nación ¿Cómo no hacerlo? Si es tan buena ¿Por qué enfermería? Si tanto te inclinas por el mundo de las artes En primer lugar Yo siempre pensaba como que yo iba a estudiar medicina Yo siempre me incliné como Tenía el pensar Porque de por sí uno siempre se le instruye como carreras así Cosas bien técnicas Y cosas que Que son las más comunes En las cuales uno ve Y en el lugar en el cual yo me desarrollé Siempre me interesó como hacer la medicina Por el deseo de ayudar a los demás Pero al mismo tiempo El desarrollar las artes Junto con la enfermería El ingresar a la universidad primero Lo hice como estudiante de medicina Pero fue el precisamente ver Bueno Yaritza Te gustan Te apasionan Estás trabajando en ellas Porque Sencillamente no seguir lo que te dicta tu corazón Y seguir las cosas que Dios ha puesto en tu camino Nunca llegaste a ejercer la enfermería De manera práctica Yo la llegué a ejercer Pero no directamente trabajando Yo hice mi pasantía Yo tuve la oportunidad de trabajar En la maternidad De los Mina Pude trabajar en el En el hospital Juan Salvador de Gautier Ahí tuve la oportunidad de compartir con muchas personas Conocer Obviamente Llevarla a la práctica Me gusta Todavía Todavía La siento en mí Pero ya de por sí he decidido Dedicarme a mis artes A mi actuación ¿Cambiarías algo del sistema de salud dominicano? Y no es una pregunta de Reina Sino que como tienes conocimiento de causa Me inspira a hacértela Sí, sí Yo creo que nosotros Deberíamos de tener como Un mejor sistema de salud Se debería de De brindar más a las personas que lo necesitan No solamente que la persona enferma vaya al hospital Sino que también se tenga como ese sedimiento Se tenga como esa atención Si una persona hace una cita Se sabe lo que tiene Pues entonces Que por parte de la institución Se les llame para saber por qué no acuden Muchas personas dejan de hacerlo Sencillamente por no tener el dinero Para trasladarse al hospital No tienen con qué cubrir su tratamiento La salud Es lo que le garantiza a uno la vida Uno puede tener dinero Uno puede tener Muchísimas cosas Pero sin salud no puede disfrutar de nada ¿No te ves en un caro en público? Hasta ahora no he pensado Como irme por ese Por ese ámbito Pero de por sí Sí me gustaría interesarme En ayudar a muchos jóvenes Yo creo en lo que es el plan de vida Si una persona tiene clara lo que quiere Pues entonces lo puede conseguir De una manera más fácil Porque de por sí está seguro De las cosas que desea Quiero inclinarme por eso Dar charlas Ir a diversas instituciones A escuelas públicas Para poder ayudar a los jóvenes Si yo sé algo ¿Por qué no compartirlo? Me agrada conversar contigo Y lo voy a seguir haciendo Pero luego de la pausa Así que no se muevan Que enseguida regresamos Con mucho más De nuestra República Dominicana 2013 Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video